¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Fíjense que hoy he grabado dos videos. No sé cuál de los dos voy a subir primero, así que cual sea que esté subiendo, pues espero que estén teniendo un muy bonito día, buen inicio de semana. Yo creo que lo voy a poner a votación en Instagram, cual quieren que edite primero, así que el que estén viendo es el que ganó primero o segundo, dependiendo de qué orden los haya subido. Pero bueno, el caso es que hoy tenemos un video bastante diferente y controversial a lo que generalmente hablamos. Aunque este video es de contenido paranormal, ya saben que de repente toco temas más misteriosos, extraños, como algún fenómeno raro que ande por el mundo, pues también aquí lo comentamos porque, pues ¿por qué no? O sea, aquí vamos a tener un montón de cosas raras por ver y pues algunos son diferentes, salen un poco del tema de paranormal, paranormal, pero aquí andamos. Y además les comenté rapidito esto en historias de Instagram y muchas personas me dijeron que debería ser un video, pues hablando más sobre esto. Entonces, bueno, aquí se lo traigo un poquito más completo. Y como siempre les presento el tema, les doy al final varias teorías o conclusiones y ustedes me dicen en los comentarios qué opinan. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse como siempre. Nada más píquenle al botoncito rojo y luego activen las notificaciones en donde diga todas para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique, esperemos. Y aquí están mis redes, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. En todos lados estoy activa. En todos lados me pueden seguir, pero estoy más activa en TikTok y en Instagram, ¿ok? Pero bueno, que después sí comenzamos de una vez. Ok, fantasmitas, este video va a ser un poco controversial, les digo, y diferente. Controversial porque pues hay muchísimas opiniones en internet y en todo el mundo. Y pues obviamente ya que les presenté el tema, cada uno de ustedes va a tener una opinión súper diferente. Y pues no está mal, porque pues eso es lo que buscamos, como que discutir sanamente sobre este tema, que está muy raro. Y es algo que no me dejó dormir como por una noche entera por estarlo pensando. Lo tenía que sacar y fue cuando les empecé a decir historias de Instagram, oigan, así, así, así. Y muchos de ustedes se interesaron en el tema porque la verdad es que está raro. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre animales actuando como humanos y que nos genera un poco de miedo, ¿no? La famosísima historia del perro comiendo cereal con cuchara, si lo dije bien, la cabra en el columpio y así, hay un montón. Y entonces hay varios videos donde se ve a los animales actuando raro y pues sinceramente nos causa, pues, miedo, ¿no? Porque es como, ok, no, no es normal. Entonces esto va un poquito así. En TikTok, bueno, en varias redes, pero sobre todo en TikTok, hay una cuenta que se llama What About Bonnie. O, ¿qué pasa con Bonnie? Y Bonnie es un perro. Es este perro que les voy a poner aquí. Desafortunadamente no voy a poderles poner muchos videos. Imágenes, sí, videos muy cortitos, así, rapiditos, porque no quiero que me manden derechos de autor. Últimamente he estado sufriendo mucho con derechos de autor. Entonces no quiero otro. Y sospecho que sí me van a mandar si pongo videos de ellos. Pero bueno, el perrito que ustedes están viendo aquí es Bonnie. Es una perrita. Y bueno, a pesar de que la cuenta se trata de la perrita, pues, obviamente, la dueña es la que maneja todo. Su dueña se llama Alexis. Entonces, Bonnie es una perrita súper, súper inteligente. Y además su dueña dice que investigó sobre comunicación y entrenamiento canino con muchos libros, videos, estudios y así. Porque su tirada, o sea, su objetivo era como ayudarle a su perrita a comunicarse. O sea, como que tener más comunicación y, pues, ya saben, luego los perros hacen ciertas cosas de lenguaje corporal y así, que dicen mucho de lo que quiere el perro y cosas así. Bueno, entonces era un tema. El caso es que existen unos tapetes, que les voy a poner aquí en pantalla, que son tapetes con botones. Y en esos botones tú puedes programar una palabra diferente para ayudarle a tu perro a comunicarse contigo. Es decir, tú programas un botoncito que diga comida y tú enseñas al perro que esa palabra es comida y que si la presiona es para pedir comida. Otra que diga agua y otra que así, así, así. A lo largo de los videos de Bonnie, o sea, si nos vamos muy, muy abajo de los videos, o sea, ya tiempo atrás, vemos cómo su tapete de botones no es tan grande. Tiene, pues, poquitos y luego le van incluyendo conforme le van enseñando palabras, conforme el perro las va aprendiendo y cómo las va relacionando. Entonces, ahorita, el tapete que tiene es gigante, tiene un montón de palabras. Y lo curioso es que es como si estuviéramos viendo a un niño aprendiendo a hablar. O sea, con el tiempo, obviamente, el niño va aprendiendo más palabras y va hablando más, pues, así mismo con Bonnie. Llegamos a un punto en el que la perrita hasta puede ya formar una oración completa. O sea, puede ya preguntar algo sin nada más poner de que comida o lo que sea. Ya puede decir, quiero comida de sobre o húmeda. Lo que ustedes quieran, o sea, quiero croquetas o no sé, si me entienden, o sea, ya crea una oración, lo cual es, pues, muy grande, ¿no? O sea, qué inteligencia tanto de la dueña para enseñarle esto y del perro para captar y así. Entonces, lo raro viene cuando, obviamente, o sea, es internet. Yo sé cómo funciona el internet. Ustedes saben cómo funciona el internet. O sea, todo lo que vemos puede ser o puede no ser. Yo he visto videos de personas, de otros perritos que tienen un tapete muy, muy chiquito, o sea, con tres, cuatro botones, donde se ve que le están diciendo al perro cuál presione, ¿no? Porque, pues, pero acá es imposible porque el tapete está gigante y aparte se ve que la perrita Bonnie va, busca el botón que quiere, lo presiona, presiona dos o tres, dependiendo de lo que quiera decir, y espera la respuesta. O sea, vuelve a ver a sus dueños, espera que le contesten, vuelve a buscar y vuelve a contestar. Y sí tiene que ver una oración con la otra y con la respuesta, ¿saben? Entonces, es como que si estuvieran teniendo comunicación, una plática, conversación con su perra. Los videos así más controversiales vienen apareciendo cuando la dueña de Bonnie empieza a publicar algunos videos donde Bonnie parece ser que tiene algún tipo de crisis, crisis existencial, o sea, crisis como en general, porque la perrita ya es tan lista y ya entiende tantas palabras que empieza a preguntar qué es Bonnie, o sea, qué criatura es, y su dueña le dice, pues eres un perro. Y Bonnie contesta, es que no, yo soy un humano, pero tienen otro perro aparte de Bonnie que no usa tanto el tapete todavía como Bonnie y Bonnie dice, es que ella, la otra perra, sí es un perro, pero yo soy un humano. ¿Saben? O sea, como si ella tuviera conciencia de que es un perro y que es un humano. Aparte, hay un video bien loco donde presiona y dice como quién es Bonnie y todavía se va a ver al espejo. Así como que, o sea, yo soy Bonnie, ¿saben? Según yo, lo que tengo entendido es que los animales no tienen la capacidad de verse en el espejo y saber que el reflejo que ven son ellos. Entonces se me hace muy loco como que presione justo esas palabras de quién es Bonnie y se va a ver al espejo y se queda así y su dueña también es como, ok, se está viendo en el espejo, se está teniendo una crisis existencial aquí. Y, bueno, ese tipo de cosas les digo, de preguntas que, pues, si te quedas de... O sea, ¿el perro está razonando? Yo se los juro que apelo mucho a los sentimientos de los animales, a la inteligencia de los animales, a las reacciones de los animales y todo esto, ¿verdad? Entonces, les digo, todo esto se empieza a hacer como una conspiración o videos muy controversiales donde personas dicen, es que saben qué, el perro ya tiene mucha más inteligencia que un perro normal, entonces el perro se empieza como a deprimir porque ya no está viviendo como un perro normal, o sea, ya tiene capacidad de comprender muchas otras cosas que a lo mejor un perro normal no podría comprender. Entonces la gente le empieza a decir, oye, tu perro está deprimido por esto y esto, porque ella entiende que es esto y esto, entonces la crisis hace que el perro se deprima y demás y demás. Entonces, ahora, hasta aquí va la info. Ahora les voy a decir, pues lo que yo pienso en las diferentes opiniones que hay. Les digo, esto es internet, todo puede ser, pero hay una persona, un experto en perros y en comportamiento en perros también, que es entrenador, que dijo que, pues no, o sea, que le enseñan por fuera de cámara cuál pisar y pues por eso es que tienen una conversación. Otra teoría es que Bonnie simplemente, ya saben, presiona como que botones al azar y tiene como un reforzamiento de sus humanos, de sus dueños, al decirle, ah, no, sí, 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 bla, 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 y ten tu premio y bla, bla, bla. Entonces la perra se acostumbra a que pique unos botones y pues va a haber premio, ¿no? Va a haber esto que lo otro, pero realmente es que es todo bien random. O sea, no es que quiera decir eso, simplemente ella sabe que picando botones le van a dar premios o le van a contestar o le van a decir, ay, sí, los cariñitos o así, ¿saben? Pero simplemente son los dueños, eh, ¿cómo les digo? O sea, sí, presiona, eh, mucha agua. Y ellos dicen, oh, sí, parece que va a llover, ¿sí me entienden? O sea, como que los dueños son los que hacen ahí todo el rollo como si fuera una conversación. Entonces que realmente, pues sí, hay cierto límite donde la perra sí entienda porque eso de los botones les digo es muy común, pero puede ser comida, agua, quiero ir afuera, cosas así, ¿saben? O sea, palabras como cortitas que sí puedan entender y que pues ellos saben, ¿no? O sea, de que lo puedes entrenar para que haga muchas cosas, eso sí puede pasar. Pero tanto de que ya pueda tener una conversación con un humano, la entienda, la razone, conteste preguntas y empieza a tener una crisis... No sé qué tanto. Entonces, bueno, esas son las dos teorías que hay. Una, que le enseñaron tanto y el perro está razonando tanto que pues ya está en una crisis existencial. Y la otra es que simplemente es todo al azar y lo son los dueños. Aún así, creo que me daría un poco de, no sé si terror, confusión, no sé qué sentimiento ponerle de que suponiendo que si fuera cierto, que la perrita ya estuviera pues así teniendo ese tipo de crisis, ¿no? Y que se sienta humano y de que sepa que ese tipo de conversaciones son entre los humanos, pero que sepa también que hay perros y que ella al parecer es un perro, pero no es perro porque ella habla como humano. Pero, no sé, imagínense, imagínense. O sea, estaría raro, es como la película de Cesar, la de El planeta de los simios, creo. De que empiezan a tener como conciencia y ya pues no dominan y así. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, fantomitas, como les dije, está muy raro este tema, pero controversial. Y aún así, pues yo se los quería compartir. Así que bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Y bueno, pórtense bien, coman rico y nos vemos en el siguiente video. Bye.